Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es una mala noticia de último momento. Este viernes 25 de julio, el príncipe Joaquín de Dinamarca, durante sus vacaciones en el sur de Francia con su esposa y sus hijos, se sometió a una cirugía de emergencia después de un derrame cerebral. Dos horas antes, el príncipe de Dinamarca, que había planeado establecerse en París con su familia el 1 de septiembre para servir como agregado de defensa en la embajada danesa, concedió una entrevista al sitio web de la Depeche, dentro de los muros de su propiedad real, en que en Lot. El lugar le fue heredado por sus padres, es decir, su padre Henrik, quien murió en 2018, y su madre Margret II de Dinamarca. El príncipe Henrik nació en el suroeste. El príncipe Joaquín se encontraba en esta mansión. Este año, debido a una crisis de salud, Margret II de Dinamarca o Margarita de 80 años, no acompañó a su hijo y nietos Atena de 11 años y Henrik de 8 durante estas vacaciones para correr el menor riesgo posible debido a la pandemia. Nada auguraba, nada presagiaba el triste destino del príncipe durante su estancia en Francia. El príncipe llegó a decir respecto al lugar donde vacacionaba, aquí está el balcón más hermoso de Francia. Poder disfrutarlo es uno de mis mejores privilegios, difícil de prescindir. Joaquín de Dinamarca es sexto en el orden de sucesión al trono danés, y pasa la mayor parte de sus veranos allí en ese lugar con su familia en Francia. El lugar es amado por su familia, incluso su misma esposa, la princesa Marie, explica. He estado viniendo al lot durante 12 años. Me senté al borde de este balcón del que habla mi esposo y me enamoré de este lugar extraordinario. Me enamoré a primera vista. La pareja de príncipes gustaba de saborear un buen vino, pero también los platos gastronómicos de la región. Antes de ser operado por un coágulo de sangre en el cerebro, el príncipe Joaquín, de 51 años, tenía planeado visitar Albi con su familia. Y había dicho, queremos ir al Museo Toulouse-Lautrec y a la Catedral de Albi, luego volveremos a París. Entusiasmado junto a su esposa, lejos de imaginar que sus planes cambiarían tan drásticamente. Según la última información compartida por la familia real, Joaquín se encuentra en un estado estable, gracias en particular a la capacidad de respuesta de sus familiares que se encontraban a su lado. Al principio lo llevaron al hospital de Caorce, pero los médicos decidieron transportar al príncipe Joaquín a un hospital mucho más grande, el de Toulouse. Bueno, pues lamentable noticia, pero por fortuna se encuentra entre nosotros y le deseamos una rápida recuperación al príncipe Joaquín. Se despide tu amigo Tony Miscatónic y te deseo un buen día.